Enciéndeme la caldela y prepara con el mero un arroz con la bichuela. Cocinero, cocinero, enciéndeme bien el fogón. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. ¡Ay! Trabajando en el fogón. ¡Ay, ya! ¡Ay, ponciano! ¿Tú por aquí? ¡Ay, qué sorpresa! ¡Ay, ponciano! ¡Ay, ponciano! ¡Ay, ponciano! ¡Ay, ponciano! ¡Ay, ponciano! ¿Qué estás pasando? ¡Es tu madre! ¡Pues claro que sí! ¡Ya que me enseñó que... ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡No me agradezco que suena! ¡Lumera! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Me llevaron de fuerte! ¡Lumera! ¡Lumera! ¡Papá! 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 Que ya estoy aquí, Lucía, que ya he llegado. Yo, para mí, ¿quién me conoce? Pues yo, la olvido. Madre mía, no conocen, no olvido, reyes, la auténtica de carne y huelho. ¡Y aquí te harás! ¡Ay, madre mía, qué par de paletas! Un botico, ¿puedo venir a vos? ¡Shh! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos a vos! ¡Vamos a vos! ¡No! ¡No, pues tú eres un caramón! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Llevarme la muero! ¡Y esperen, que les voy a enseñar! ¡Me he mojado de pasé! ¡Hay que la iluminar! ¡Y con ella va lo mero! ¡No me llegas, ¿le voy a ver? ¡Qué confesa! ¡Ahora verán! ¡Todo como todo se aclarará! ¡Hala! ¡Ya estamos aquí otra vez! ¡Ay, que venga! ¡Sola queda el pobre madre! ¡Pobre Tico! ¡Hombre, si tenemos una visita y todo! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ey! ¿Es este? ¡Ahí lo tiene usted! ¡Valdo! ¡Valdo, pero déme algo, amor Tico! ¿Pero qué te ha pasado, guapo? ¡Pídeme algo, amor Tico! ¡Que se dio tu niña! ¡Tu muñeca! ¡Ahhh! 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 ¡Hombre Tico! ¡Hombre Tico! ¡Que es tu malo! ¡Hombre Tico! ¡P Gusturia! ¡Hombre Tico! ¡Hombre Tico! ¡Culo! ¡Hombre Tico! ¡Hombre Tico! ¡Hombre Tico! Pero tienes que preocuparte, amorcito, que ya está aquí su mujercita. ¿Querés de este problema? Yo me dejé algo por mi gente. Sabía que batonero estaba meditando y me pediste este regalito. ¡Oiga, no le vea la gracia! ¡Uy! ¡Va a correr con el marido de la niña! ¡Que no pasa nada! ¡Que no es para ti, amorcito! ¡Que no es para ti! ¡Es una broma pesada de este señor! ¡Que ahora mismo se va a llevar ese detalle y va a salir de esta casa! ¡No te enfades, muchacha! ¡No te enfades! Pero si a Batomero ya no le queda casi nada. Mírate, mírate. Está amarillo. Tiene ojeras y hasta la nariz apilada. ¡Date la cuenta! Pues a mí me gusta, sí. ¿Cómo está? Fíjense, gracias a Dios que no pueda escucharle. Si no... ¡Faldo, falto! ¡Bien! ¡Me gusta respirar, eh! ¡Adri es como lo que te he traído! ¡Mira, mira! ¡Adri! ¡Me gusta! Pues nada, con un poco vamos a preocuparte que hasta la noche lo esperas. ¡Fuera! ¡Salga de esta casa! ¿Pero quién sabe usted qué? ¿Y vosotros cómo conseguís esto, hombre? ¡Llevaros esto de aquí! ¿Será posible? ¡Calma! ¡Calma, muchacha! ¡Fuera usted también! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! Pero bueno, tiene que ser así en la vida. Va pasando los años y yo estoy desgraciada. ¡Donde está aspechada! ¿Ustedes qué vienen? ¿A darle el pésame a la viuda? ¡Ay, la viuda! ¡La viudita alegre! ¡Una pelandruca! ¿Y qué es? ¡Una bebedete! Y yo pa' mí, ha sido ella, la que se ha cargado al marido, que tanto saque y mete. ¡Aplausos! 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 ¡Ya se ha levantado! ¡Mira por el par! ¡Ay, que ha sido ella! ¡Aplausos! 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 ¡Pero no lo reviste! ¡Pero no lo reviste! ¡Pero señora! ¡Pero no lo reviste! ¡Pero no lo reviste! ¡Pero no lo reviste! ¡Pero no lo reviste! ¡Pensatelo! ¡Que no insista! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué hiciste hombre mejor en la más que por el colchón? ¿Lo has puesto a prueba? ¡Pero tú has visto a todas las mujeres! ¡Si nunca se ha fijado en otra! ¡Ah, qué mierda todas las mujeres! ¡Mira! ¡Mira qué cabeza tiene todas las mujeres de este pueblo! ¡Pero no lo reviste! ¡Pero no lo reviste! ¡No lo reviste! ¡Pero yo pa' mí que de la buena va a ser! ¡Pero! ¡Ah, muchas gracias a mí qué piensen! ¡Vamos a ver! ¡Me voy a hablar de él! ¡Si mi Macario pasa por aquí, dile que yo la iluminá que le espera allí! ¡Y que le espera con el colchón! ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Penada! ¡Penada! ¡Que todo es minuqui! Esto no puede ser, hombre. Con el pacario, una menos. Que no, que no. Así que, Valdo, por tu hija me tengo que certificar. Con el pacario, una menos. Con menuda, mira, me he hecho la minifarla. Es más, se me está ocurriendo una idea. Voy a ver si saco una pizca a tiempo que le voy a dar un hijo a la alumna. ¡Hombre! Pero que es casi cierto, hombre. Que le vas a dar un hijo a la... Muchacho, que te estás hamburguesando, que te lo estoy llegando. ¿Eh? O sea, que no te llevas cate. Tú le habéis metido una boca, que estás perjando entre otras. Más ni bien, por cierto, que te estás hamburguesando. Sí, pero somos hombres de la casa. Bueno, y dos mujeres a cuidarme. A coger timbales. Que están peleadas en que hay que cavar. Que dicen que las puertas tienen que estar debajo de un ladrillo. ¿Has dicho cavar? Ya me ha dado. Ahora sí me ha dado cavar. ¿Has dicho mucho eso en agosto de cavar? ¡Quinta! Un quinta cavar ahí. A ver. Mira, yo todo lo que es de la tortura lo llevo mal y malmente, eh. ¡Crabar también! Mira, ponme a... Ponme allá, ponme. Ponme. ¿Te está arreglado? Mira, no estoy armando todo. Y a la buenísima franja mayor, Macario, ¿qué tienes tú? ¿Yo? Sí, tú. Que me envenenas con tu aliento. Me ganas con tu palabrería. ¡Macario! ¡Me ganas con tu aliento! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! y en el que me pide la muestra a bastar como los colegios. ¿Que va a ir en la habitación de tu difusco sin control ni nada? A mí me lo va a decir. La verdad es que yo lo deje. Tu viejo, ya nos cayó. Pero no pasa nada, señora perpetua. Yo soy viuda y libre. Y él es soltero y libre. ¿Y qué vamos a hacer? Pues de nuestra capausaio. De nuestra capausaio. Un pezón, dije yo el día que llegaste. Ahora si tuviera nadie un tío el día que llegaste. Porque esto no me ha pasado. Pero ahora, ahora va a ser. Ahora va a ser. Porque no quiero yo estar tan consciente. Que si no, ustedes no habéis saltado. Ahí os miréis. Y vosotros veréis lo que hacéis. Con vuestras conciencias. Ahora que me voy conciano, esperadme conmigo. Y me voy con nosotros. Vaya carácter. Tiene la buena vacaio. No, 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 no. Esto va a ser. Esto va a ser. Mira. Y este que viene ya en este puerto. Madre mía, no se da de citarera. Madre mía, no se da de citarera. Ahora, vámonos a jugarse igual, va. Aplausos. 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 Gracias.